Música Somos el grupo 1 y expondremos los puntos de las 3 comidas en Grecia y pan y pasteles Música El régimen alimenticio de los griegos antiguos se caracterizaba por las difíciles condiciones en su agricultura Está fundamentado en la trilogía mediterránea, trigo, aceite de oliva y vino Música Los antiguos griegos hacían 3 comidas al día, un desayuno, un almuerzo y una cena El desayuno estaba compuesto por pan de piso mojado en agua de Tokoshpuro El almuerzo era la comida que se tomaba al mediodía o al principio de la tarde La cena era la comida más importante del día que tenía lugar generalmente a la caída de la noche Música Los implementos que usaban para comer eran muy similares a los que usamos hoy en día Se ayudaban de un cuchillo para cortar la carne y de una cuchara semejante a las cucharas de hoy en día Música Los platos en los que comían eran recipientes de terracota o de metal O platos de materiales preciosos o de vidrio Música La historia del pan, la masa y los pasteles en Grecia es muy larga y compleja Es muy importante para los griegos ya que constituyen la base de la alimentación griega La comida se componía de pan o meis y del acompañamiento de pan u obsan Obsan designaba todo el alimento que no fuera pan Aceitunas, ajo, cebollas, legumbres, queso, carne, pescado, fruta y golosinas Música La base de la alimentación griega eran principalmente los cereales a base de trigo y cebada En la época arcaica, la masa de cebada constituía la base de la alimentación Posteriormente, en el siglo de Pericles, el harto se compraba en la panadería Como la masa más barata Música Parece que la masa dura se empleó mano de obra fenina Las mujeres amasaban y creaban todos aquellos panes que no necesitaban de molde Música El arte de los panaderos griegos consistió en la composición de la masa del pan El panadero ganaba categoría dependiendo de cuánta variedad de panes podría crear Música El invento del horno se le corresponde a los griegos Pero el horno de piedra no aparecería hasta la época romana Cada panadero tenía su propio horno para la producción de pan del día Música Normalmente los platos se ofrendían a dioses según su forma o lo que contenían Por ejemplo, la forma de media luna se dedicaba a Artemisa Los muloides circusa reproducían con gran realismo el bajo vientre femenino Se ofrendían a Demeter y a su hija Persefón En Roda se fabrican galletas, en Efeso el Emiarton Cuya forma de media luna consistía en la atención de Artemisa, diosa de la luna Placón, que se suele traducir por pastel Designaba en realidad una especie de galleta de harina de avena Con queso blanco y miel El placón se amasaba con queso blanco al igual que la mayor parte de los pasteles Se endulzaba con miel en la misma medida que se especiaba Muchos de estos pasteles se comían en ocasiones especiales Como en el teatro o en las fiestas religiosas Según Solón, un legislador ateniense semi-mítico del siglo VI a.C. El pan de trigo debía reservarse a los días festivos Como el pan de trigo, había muchos alimentos que se reservaban para días especiales Muchos de estos alimentos eran tortas y pasteles que contenían ingredientes muy exóticos y caros Este video fue presentado por Sebastián Martínez, Andrés Trujillo, Juan Sebastián Pulido, Juan Camilo Vélez y Cristian Briceña Gracias por ver el video